hola amigos bienvenidos nuevamente una experiencia volcán o esta vez les traigo un delicioso pargo rojo que vamos a hacer por supuesto en nuestro barril volcán o así que los invito para que me acompañe a hacer esta deliciosa preparación iniciar tenemos un pargo rojo un platero sin agallas sin vísceras limpio sin escamas lo tenemos listo vamos a hacerle unos cortes en sus filetes de esta forma vamos a agregarle a nuestro pescado sal vamos a poner buena sal por todas partes agregamos pimienta para colocarle el agua nuestro pescado colocamos ajo con un poquito de sal y le vamos a agregar aceite y hacemos una especie de pasta vamos a tomar y le vamos a colocar a nuestro pescado por el lado de los filetes de esta manera agregamos a nuestro pescado un poquito de vino blanco y le exprimimos limón una vez le colocamos el vino y le exprimimos el limón vamos a colocarle en el interior unas rodajas de limón para que aromatice y una ramita de hinojo una vez lo tenemos listo lo vamos a colocar en nuestro accesorio para asar pescado de volcán o si gustan le pueden colocar otra ramita de hinojo por aquí para que nos dé un buen perfume buen sabor y y lo llevamos directamente al barril este parvo se va a tardar en cocinarse aproximadamente 40 a 45 minutos en 380 a 200 grados nuestro barril pasados los 45 minutos vamos a mirar cómo va nuestro pescado ya debe estar listo está jugoso ya el colágeno está saliendo de las fibras quiere decir que ya está listo vamos a sacar nuestro pescado acá y de esta forma finalizamos la cocción del parvo rojo en nuestro barril volcano ha sido una experiencia maravillosa una experiencia volcán